Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público general. Y en particular... Bueno, este es un canal de apuestas deportivas, pero ya sabéis que me he embarcado en una causa por y para la ética en la sociedad, en el deporte y sobre todo en las apuestas deportivas. Este vídeo que voy a hacer, soy consciente de que va a tener muchísima repercusión, o debería tenerlo, porque se acusan de cosas muy graves a cierta gente en el mundo de Telegram sin ninguna prueba, sin ninguna prueba. Sabéis, mi vida la he contado, y he sido muchísimos años árbitro de fútbol, y podría contármelo unas batallas que me han ocurrido a mí o a compañeros, ¿de acuerdo? En el día de ayer, uno de los tipsters más seguidos de España y de Europa, ¿vale? Mandó un audio en su free, que me lo hicieron llegar, dudando de los arbitrajes en amistosos. Me gustaría, me gustaría, que evidentemente, para justificar alguna apuesta... Bueno, vamos a empezar diciendo que en el mundo del arbitraje es un colectivo muy variopinto. ¿De acuerdo? Hay de todo, como en todas las profesiones. Los hay buenos, los hay malos, los hay más éticos, los hay menos éticos, los hay que se han dejado comprar, y conocemos ejemplos, y los hay que no. Los hay que se dejan influenciar, y los hay que no. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hay que decir y dejar claro, porque no quiero pecar en este vídeo de un excesivo corporativismo. ¿De acuerdo? Nunca me han gustado los corporativistas, y defender a capa y espada algo que es indefendible. Pero, ante los rumores infundados, ¿que tienen un fundamento? Sí. Veréis, este tipster llegó a decir que, evidentemente, ahora, en el periodo invernal de los países del norte, vienen muchos equipos a la zona de Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, a hacer states de pretemporada invernal, ¿no? Y juegan amistosos. El que os está haciendo este vídeo ha pitado algunos de esos partidos, o ha hecho de línea en algunos de esos partidos, en instalaciones privadas, ¿vale? En instalaciones privadas. Por ejemplo, voy a poner que, un ejemplo, el Oporto, aquí en Valencia, tiene unas instalaciones, ¿vale? Por ejemplo. Y así podríamos hablar, o en las universidades de Valencia, al menos cuando yo arbitraba, venían equipos neerlandeses y tal, ¿vale? A ver, sé de lo que hablo. Incluso en ligas federadas pasa, en ligas federadas, al margen de amistosos, que el delegado de campo, cuando ya estamos en un momento clave de la temporada, siempre como que te dice algo, ¿no? Eso pasa, eso pasa, evidentemente. No voy a, repito, no voy a ser corporativista, eso pasa. Pero una cosa es eso, y que te digan, venga, a ver si ganamos o tal, o como decía este tipster, que esto se gasta en una pasta, y evidentemente hay que dejarles contentos. Bueno, para que vuelvan y se sigan gastando el dinero. Evidentemente, y voy a hablar sin pelos en la lengua de este tema, y creo que es la primera vez. Cuando uno pita de forma federada, sabe que es un juez, ojo, también ha habido jueces que han prevaricado, también hay que decirlo, igual que árbitros, repito. Pero, cuando uno pita un partido federado y recibe ciertas cosas, ¿no?, del delegado de campo, del delegado, cuando, perdono, del entrenador, cuando va a firmar el acta, o cualquier cosa, con perdón de la expresión, se la suda todo. Se la suda todo. Repito, es un vídeo que lo estoy haciendo sin pelos en la lengua, ¿eh? Cuando uno va a pitar un amistoso de este tipo, digamos, comercial, para que nos entendamos, no hace falta que nadie le diga nada. El árbitro sabe que está ahí para impartir justicia. Pero también sabe, depende, de si es federado el árbitro, o si es de una asociación independiente, porque si es de una asociación independiente, normalmente, durante el año, lo que pitan es fútbol 7 de amigos, de empresas, etc. Pero durante el año no pitan fútbol, fútbol federado, lógicamente, porque no son federados. Y cuando llegan estos torneos, evidentemente, en la cabeza del árbitro está, ¿quién me paga? Sí. Pero cuando te vistes de corto, y saltas a un campo, te conviertes, o deberías convertirte, en un juez, un juez deportivo, absolutamente insobornable. Repito, ha habido jueces que han prevarigado, y hay árbitros que han sido sobornados, por supuesto, pero no se puede hablar con ciertas libertades de un colectivo como el del arbitraje, que durante muchísimos años, con Sánchez Arminio, a nivel español, que presidente mucho tiempo del comité técnico de árbitros, que era más fácil saltarle que rodearle, han estado indefensos ante muchas cosas. Al final, el colectivo arbitral es como todos. Repito, hay más éticos y hay menos éticos. En el mundo del fútbol, en el mundo del baloncesto, o en el mundo del curling, me da lo mismo. Me da lo mismo. Pero en el mundo del fútbol, todo el mundo entiende de fútbol. Todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo sabe si esto es fuera de juego o no es fuera de juego. Todo el mundo sabe un gol que pasó hace poco, que ni el comentarista sabía por qué lo habían anulado y era que un jugador estaba fuera del campo. Y hay que saber el reglamento. Lo mínimo que se le podría pedir a cualquier comentarista o narrador es que sepa el reglamento. Lo mínimo. Porque hay circunstancias muy curiosas. Es decir, por ejemplo, ahora que en muchos campos está la cámara esta que va volando por el campo. La Spy Cam o Spider Cam o como se llame. ¿Qué pasa si recibo un pelotazo? ¿Qué pasaría? ¿Lo sabe el narrador? ¿No lo sabe? ¿Vale? ¿Lo sabe este tipster que aprovecha cualquier circunstancia como la de ayer para hablar y sembrar dudas sobre los arbitrajes? Repito, que tiene cierto fundamento lo que dijo. Pero no creo que si uno no tiene pruebas más que le han dicho que pueda difamar y decir estas cosas. en el mundo de las apuestas se habla con relativa facilidad de amaños. Veréis, no es difícil amañar un partido de tenis. Lo he dicho muchas veces. Es un deporte individual y una voluntad se compra fácilmente. No vas a comprar la de Rafa Nadal, evidentemente, pero la del tenista número 300 del mundo en un torneo de estos menores pues puede ser. Pero en el mundo del fútbol es muy difícil comprar 11 voluntades. ¿Por qué? Porque puedes comprar dos o tres. Pero hay más gente en el equipo. El árbitro al final es solo uno y evidentemente es perdón y evidentemente es más o menos pasa como en el mundo del tenis. Es una figura muy vulnerable al que todo el mundo le taladra la cabeza. Desde el dueño de ese resort donde va un equipo alemán ruso o neerlandés o noruego hasta el delegado de campo del pueblo donde se están jugando el descenso. Todo el mundo le come la cabeza. Pero cuando un árbitro se viste de corto yo puedo dar fe de que el 98 o 99 por ciento 100 por ciento casi diría de los árbitros que he conocido son absolutamente inquebrantables en su moral y en su ETK. De los que he conocido hablo. Después evidentemente hay ambientes que te pueden llevar a ciertas cosas. Por ejemplo ayer en el chat free cuando estábamos hablando algunas personas muy vinculadas al fútbol y cuando vimos el penalti que pitaron al favor del Getafe llegamos al convencimiento de que cualquier cosa que ocurriera en el área del Getafe a favor del Valladolid se iba a pitar como penalti cualquier cosa evidentemente después lo que ocurrió fue un penalti flagrante y además era roja al defensa del Getafe pero que no la mostró el colegiado mostró solo amarilla pero era un penalti flagrante de los más claros que he visto esta temporada pero uno ha estado ahí y sabe cómo puede pensar el árbitro y sabe esos minutos después de ostras será habrá sido penalti o no porque encima el árbitro vio la imagen y se te queda ahí la imagen porque antes cuando no había VAR un árbitro mentalmente seguía repasando la jugada o ya sin VAR cuando pitas en regional dices me habré confundido no me habré confundido y ese momento es el peor de un árbitro porque es en el momento en el que puede cometer el error incluso de compensar que es un doble error una cosa son los dimes y diretes y otra cosa es la realidad evidentemente antes os he dicho que una cosa es el fútbol federado y otra cosa es el fútbol asociativo de las asociaciones independientes de árbitros en el que perdón por este corte pero lo que estaba diciendo era eso que una cosa evidentemente es y lo que he comentado es que evidentemente iba a hablar sin pelos en la lengua y en lengua y evidentemente una cosa es el fútbol de árbitros federados y otra cosa es el fútbol de asociaciones privadas que saben que en muchos casos dependen ¿vale? de que queden contentos y saben quién les paga por supuesto pero insisto en la misma idea un árbitro cuando se viste de corto deja de ser digamos persona entre comillas y pasa a ser un juez deportivo en todos los colectivos hay gente buena y mala en los futbolistas en los árbitros en los periodistas en los abogados en los jueces en los policías etc hay colectivos donde hay imagen de mala que buena pero bueno eso es otra cosa pero sí que lo digo porque no estaría de más y lo pido por favor antes de hablar de dimes y diretes como decía antes de me han dicho me han contado haberse puesto detrás de un silbato no de un pito ¿vale? haberse puesto detrás de un silbato haber tenido esas sensaciones o como mínimo dejar de jugar a trolear al personal y al menos preguntar a los que han sido árbitros yo ayer cuando tuve acceso a ese audio pregunté acerca de 15 árbitros de 15 árbitros a uno que estuvo en segunda B a otro que estuvo en tercera división a uno que ha sido línea de segunda y a otros ya de categorías más inferiores el mosqueo era general con ese audio el mosqueo era general evidentemente cada uno puede juzgar lo que quiera yo creo que ha hablado muy claro yo creo que ha hablado muy claro por cierto al final la apuesta fue verde al final la apuesta fue verde con esa información siendo verdad o no siendo verdad o siendo simplemente un cotilleo la apuesta fue verde repito con una muy buena argumentación no lo voy a negar como árbitro pero queda feo ¿no? es feo un fuerte abrazo y ojito al siguiente vídeo hasta ahora vamos a ver